Estacionar Estacionar consiste en situar la estación total sujetada sobre un trípode, sobre un punto de coordenadas conocidas, de manera que el eje vertical del aparato coincide con el punto con la mayor precisión posible. Para ello, es necesario estacionar sobre el punto de estación y, posteriormente, situar el eje del vertical del aparato siguiendo la línea de plomo. Antes de comenzar con el estacionamiento, es conveniente revisar esta imagen donde se aprecia cuáles son las partes de la estación total y el trípode, y cómo las vamos a denominar. Una vez identificado el punto, clavo o marca de pintura sobre el que se quiere estacionar, seguiremos los siguientes pasos. Situamos el trípode sobre el punto y alargamos las patas del trípode hasta alcanzar una altura similar a la de la persona que utilizará el aparato. Abrimos las patas unos 40 cm desde el centro y las colocamos sobre el suelo, de forma que el agujero de la meseta, donde está situado el tornillo de anclaje del trípode, quede sobre el punto. Procuraremos que la base del trípode, llamada meseta sobre la que situaremos la estación total, quede más o menos horizontal. Es importante que las patas no queden muy cercanas al borde de un escalón o acera, o elementos desestabilizadores. Si se debe estacionar sobre un suelo de baldosas, debe intentarse colocar las patas en las ranuras de las mesetas. El trípode tiene un tornillo de anclaje que no está centrado en la meseta, sino que tiene bastante libertad de movimiento al poder moverse sobre una guía. Ahora, se debe fijar la base nivelante de la estación total al trípode mediante dicho tornillo. Es importante que coloquemos la estación total lo más centrada posible en la meseta antes de atornillarla completamente. Para realizar el siguiente paso, debemos ver el punto de estación a través de la plomada óptica, por lo que es conveniente ajustar los dos enfoques que tiene. En primer lugar, con una hoja blanca o simplemente la palma de la mano, utilizamos el primer enfoque, hasta ver nítida la marca de la plomada óptica, formada normalmente por dos circunferencias concéntricas. Después, retiramos la hoja en blanco y utilizando el segundo enfoque, lo ajustamos hasta ver de forma nítida el clavo o marca del terreno. Una vez localizado el punto de estación, fijamos bien una de las patas del trípode y agarrando las otras dos, las movemos hasta colocar la marca de la plomada óptica sobre el centro del punto, siempre intentando mantener horizontal la base del trípode. Como consejo para localizarlo fácilmente, es recomendable acercar la punta del pie al punto de estación, de forma que podamos verlo a través del ocular de la plomada. Para calar el nivel esférico, alargaremos o acortaremos la longitud de las patas telescópicas del trípode, soltando ligeramente los tornillos de sujeción del trípode. La dirección del decalaje de la burbuja nos indica qué pata se debe mover en cada momento. Es muy importante pisar el estribo de la pata mientras está variando su longitud para evitar que se levante el terreno. En caso de querer acortar la longitud de una pata, también puede pisarse el estribo de la pata hasta conseguir el efecto deseado. Revisaremos la plomada óptica para comprobar que no se ha desplazado del punto de estación. En caso de no estar centrada y si la distancia entre el centro del punto y la marca de la plomada óptica no es excesiva, se puede aflojar el tornillo de unión del trípode y desplazar con suavidad la estación total por la meseta. Una vez calado el nivel esférico, se pasa a calar el nivel tórico en dos direcciones perpendiculares para conseguir que la estación esté situada sobre un plano completamente horizontal. Primero, colocaremos el nivel tórico alineado con dos tornillos nivelantes cualquiera y moviéndolos a la vez en sentido contrario el uno del otro, centraremos la burbuja. Una vez centrada, giramos la estación total 100 grados y moviendo el tercer tornillo nivelante, centraremos la burbuja del nivel tórico. Revisaremos la plomada óptica y si fuera necesario repetiremos el paso 6 y 7. Si se utiliza una estación total con dos niveles tóricos de tipo electrónico, deberá procederse de la siguiente forma. Una vez encendida e inicializada la estación, será coincidir el nivel tórico inferior que aparece en el visor LDC de la estación con dos tornillos nivelantes. Se calará dicho nivel con estos tornillos y sin girar la estación se calará el nivel tórico de la parte superior del visor con el tercer tornillo nivelante que no hemos utilizado en la calada anterior. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.